12 horas no bastaron para poner de acuerdo a los sindicatos de educadores y los nuevos jerarcas del Ministerio de Educación. La propuesta del MEP consistía en programar varios pagos del viejo sistema de planillas RH, que se ejecutaría en el 19 y 20 de mayo. Pero el pago de abril programado por el Ministerio para el 28 de este mes no fue aceptado por los líderes sindicales que exigen el inmediato desembolso de esos dineros. No somos totalmente ni bravos ni enojados, simplemente no hemos aceptado una propuesta que hace el gobierno. Nosotros estaríamos en la mejor disposición siempre y cuando quede claro, vamos a aceptar el pago completo por lo adeudado. Pero en este momento el diálogo no está roto, nadie se levantó de la mesa, nadie se disgustó. Nosotros lo que queremos es que se le pague a la gente lo que se le adeuda. Y en el momento en que eso se cumpla, nosotros volveríamos a los centros educativos. Nosotros respetando y siempre manteniendo la consigna de lucha de exigir el derecho que se cumpla con el derecho nuestro de recibir el salario por un trabajo que hemos realizado. Eso es absolutamente claro y el planteamiento que nos hace el Ministerio de Educación implica irse a trabajar sin salario de nuevo y esperar a ver cómo resulta. El sistema de pagos de integra, que es como se pagarían el mes de abril que se adeuda, los recargos y otros, y la primera quincena de mayo. Es por este motivo que nosotros no podemos aceptar que nos pidan trabajar ni un minuto más de gratis. Y como no tenemos la certeza absoluta de que se va a pagar el salario, entonces nosotros nos mantenemos en huelga indefinida hasta que se pague este salario. El documento o las propuestas que el MEP nos haya dado, igualmente las vamos a hacer llegar a todas nuestras bases, a todas las regiones del país, para ser discutidas, analizadas por ellos y que ellos también nos digan si les parece o no les parece las propuestas que hasta ese momento se hayan dado. Y continuaremos posiblemente al viernes a que las analicen, nos respondan a las dirigencias y estaríamos viendo a ver si ya el lunes podríamos eventualmente levantar la huelga o continuar con el movimiento. La ministra de Educación planteó las propuestas en la mesa de diálogo y pese a que no existió entendimiento, confía en que los sindicatos recapaciten y retornen a las aulas. Hacemos un llamado muy respetuoso a las y los educadores para que comprendiendo esta propuesta, me parece razonable y un gran esfuerzo de parte del gobierno, vuelvan a las aulas porque nosotros sentimos que este problema hay que seguirlo discutiendo, pero con los niños, las niñas y los adolescentes en las aulas. Las familias están sufriendo porque tienen un desacomodo y además están viendo que los niños pierden sus lecciones. La huelga continúa este jueves a las 8 de la mañana en una concentración programada en la Rotonda de la Hispanidad y esta se estaría extendiendo hasta el 28 de mayo de no existir otro acercamiento entre las partes.